Muy caliente. Escucha, esto está que arde. Sí, ¿no? Madre mía, la que hay. ¿Pero por qué? ¿Qué te cuentan ahí? ¿Qué dicen? Bueno, porque yo estoy metido en el tema de las elecciones a la federación y la última noticia que hay ahora mismo de que el Taz va a admitir el recurso contra Rocha, cambia todo. Esto sí que es muy gordo, pero muy gordo. ¿En el recurso contra Pedro Rocha o la querella que expone esa querella? Se pretende que se le abra expediente por hacer un ejercicio indebido de su puesto como ha hecho como por ejemplo renovar a Luis de la Fuente porque una cosa es que efectivamente acaba el 30 de junio Luis de la Fuente pero se puede ampliar un mes más o hasta que acabe la Eurocopa. Ha fichado también para categorías inferiores ha fichado entrenadores con contratos de tres años. Claro, yo es que es algo que no entendía el director también del fútbol femenino. O sea, es algo que decía bueno, ¿por qué se toma estas atribuciones alguien que es el presidente de la comisión gestora y que no sabe si a partir del 30 de junio va a seguir siendo presidente? O sea, es que a mí me parecía alucinante. Exactamente el motivo es haberse excedido en sus funciones que están claramente limitadas por los estatutos de la Real Selección Española de Fútbol. Luego viene una relación de cuáles son sus funciones o habrían sido y por supuesto pues ha hecho alguna firma, alguna decisión que no le competía, que cambiaba como dice la estructura política de la federación. Por ejemplo, lo de Luis Rubiales. Imagínate que ahora entra un presidente nuevo y se encuentra un seleccionado renovado. Eso no puede ser. Eso no lo puede hacer el presidente de la gestora. Entonces, el tema está bastante complicado porque le pueden expedientar a Rocha y si le expedientan no puede presentarse a las elecciones. Bueno, de todos modos no tendría que presentarse después de todo lo que ha salido. Obviamente. Después de todo lo que ha salido ni se tendría que presentar él ni nadie que haya estado de una forma o de otra vinculado a la federación en la etapa de Rubiales. Y si además añadimos que en su caso era el vicepresidente económico desde el 2019 pues claro, todo el mundo dice bueno, pero es el vicepresidente económico desde el 2019 pero el contrato de la Supercopa se hizo antes ya pero si es que lo que se está investigando ya no es solo el contrato de la Supercopa que igual eso es casi anecdótico comparado con todas las golfadas que presuntamente han cometido con los contratos federativos. Habéis visto lo de esta mañana que está Rubiales vinculado a Coldo ¿no? Sí, bueno hablan de eso sí, de la posibilidad de eso. Es que ya alucinas o sea, no, hablan, no tengo la grabación tengo aquí el audio ¿Quién es el audio? Tengo el audio de la llamada de Rubiales a Coldo Ojo con la inteligencia artificial Sí, bueno porque he escuchado yo varios audios también hoy de Rubiales grande coño No se me hagas al corte que esto no tiene por dónde pillarlo o sea, esto es una vergüenza absoluta yo lo que digo es qué mal lo va a pasar mañana Rocha en el Bernabéu porque además del digamos del juicio propio también el juicio popular es muy duro y mañana yo estoy convencido de que en el Bernabéu se va a oír el grito de corrupción federación es que no se puede soportar esto no se puede soportar Como ayer se escuchó en el Día Estefano Sí, también no lo vi el Día Estefano Sí, pues va a ser una oportunidad perfecta para hacer la mañana en el Bernabéu No, mañana con la Yo lamento por la selección que la verdad la selección española de fútbol está sufriendo una situación gravísima ayer ayer se hizo un programa muy bueno en Onda Cero por la noche una mesa que hizo Rafa nuestro compañero Rafa Fernández en el que tuvo prácticamente todas las partes implicadas menos la propia federación que obviamente no quiso hablar excepto dos presidentes de territorial el de Valencia Gomar y el de Canarias Bueno, Gomar que se habla que también quiere aspirar a la presidencia Pero Gomar ayer ya se le veía que estaba frío estaban en la mesa vamos fue por por teléfono no estaban físicamente pero estaban estaba también Javier Lozano estaba Quique en fin la verdad que la verdad que fue un programa tremendo y participó en el programa la supuesta candidata también Eva no me acuerdo el apellido ahora Eva Parera a mi lo de Eva Parera también me llama la atención porque parece que como en la política no le ha ido del todo bien ahora intenta meterse en la política deportiva pero está muy verde claro pero es que me sorprende que dices bueno a ver si todo el mundo se puede presentar a los cargos que quieras pero dices bueno que pasa que es que no te ha salido bien el tema político y ahora pretendes pues dedicarte a la política deportiva porque al final lo de la Federación Española no deja de ser política deportiva participó y tal y está muy verde el concurso de Eva Parera como candidata tendríamos que hacer lo mismo con otros candidatos no no pero si estoy de acuerdo pero bueno Eva Parera lo de Herrera suena a Teatrillo si bueno a Teatrillo a Teatrillo no lo sé pero también te digo una cosa prefiero Herrera a muchos de los que han sonado o sea entre otros a Rocha ¿por qué? porque es que yo creo que tiene que llegar ya a la Federación alguien que por lo menos no necesite de vivir del fútbol o sea es que porque si no pero lo mínimo que le puedes reclamar al que venga a margen de la honradez que esto es como en la mili que se debería de suponer es un conocimiento del tema y ser una persona del mundo del fútbol pero no una persona que ha visto el fútbol desde en conclusión lo que quería decir del programa de ayer para acabar que estuvo muy bien y que la conclusión final fue que se necesita una regeneración absoluta de la Federación porque es que no puede ser que cada mañana nos desayunemos con una noticia una noticia más que si La Cartuja que si República Dominicana que si Nené que si Nanín que si Nanón o sea es que cada día tenemos una película nueva es una cosa de locos la esposa de Nené los amigos una cosa de locos de locos y lo que está por salir os iba a decir una cosa que me preocupó mucho y es que entró también en directo desde Marruecos pues un cargo digamos de la organización de Marruecos y escucha Siro daba por hecho que la final se va a Marruecos lo daba por hecho me preocupó muchísimo pero es normal estaba un poco crecida era una señora encantadora además se expresaba de maravilla y era hasta simpática diciéndolo pero nos decía que lo normal que fuera Casa Blanca la sede de la final del Mundial 2030 porque España no estaba en condiciones y a mí todo esto me parece alucinante o sea me parece alucinante porque la federación de Marruecos no está pasando por al lado claro pero sobre todo tiene esta realidad y eso preocupa que Marruecos nos estaba adelantando y que aquí todavía hasta que se firma un documento o se reúnen o se toma una decisión pues ya los otros están ya con la sede final Mira Mira Siro no se puede ver pero tenemos aquí en exclusiva a veces exclusiva mundial la solicitud de inhabilitación para el señor don Pedro Rocha el texto literal la denuncia aquí la tengo ¿y quién la formula la denuncia? Miguel Ángel Galán Miguel Ángel Galán que para bien o para mal es el único que tira de la manta No, no Lleva tiempo denunciando Sí, sí por eso Es el único valiente Es el único que tira de la manta Pero escucha se lo han admitido Lorena hoy esta mañana entonces se lo han admitido y van a proceder entonces aquí está tengo el texto aquí me acabo de entrar entero que es bastante largo o sea también estos juristas no se quedan cortos y hombre tiene que estar todas las en fin Hombre, si cobran a euro el espacio No, no, no es tremendo bueno, aquí lo tenemos bien y no, esto se pone serio esto de verdad que esto da un giro porque Pedro Rocha que decían en la federación que yo creo que era un mensaje no real decían que a Pedro Rocha no le había afectado para nada que la UCO hubiera entrado allí a saco que se iba a presentar igual ¿Pero cómo se iba a presentar? o sea, es que no se puede presentar ese mensaje no puede ser verdad yo no me lo podía creer y a lo mejor es que entran entran en tu casa se llevan los papeles estás directa o indirectamente pringado en todo y te quedas como estabas y encima te vas a presentar muy tranquilo no estará y el otro en la casa arriba tampoco estará muy tranquilo ayer Salvador Gomar y el presidente de la Canaria Salvador era el padre ¿no? Sí Salvador era el padre histórico directivo que no podía ser ya que no podía ser o sea, ya ya hay una fractura clarísima Peláez también el de Cantabria que era rubialista pero vamos rubialista no sabéis cómo o sea ya se ha bajado el barco ya ha declarado en una entrevista que bueno yo es que Rubiales ya vi al final que se estaba equivocando y me aparté de él y tal nada se está fracturando ya la federación os lo digo pero es que ojalá ojalá no sé yo si es muy viable pero ojalá porque creo que es necesario la federación se limpie se abran un poco las ventanas se airee un poquito todo aquello y llegue aire fresco para renovar todo lo que hay ahora mismo yo ya os voy a adelantar aquí sí, lo te voy a adelantar aquí en tu programa ¿vale? aquí la persona que se está manejando y que está en silencio y que está callado y que bueno, que estoy yo detrás desde hace seis meses y sabes si lo que siempre os he dicho aquí que un día lo diría pues es Javier Lozano ¿no? es Javier Lozano Javier Lozano ex-directivo de la Federación Española de Fútbol bicampeón del mundo tricampeón de Europa miembro FIFA miembro UEFA director de la sede deportiva La Roza director de la sede deportiva Valdebebas miembro del comité perdón del equipo de trabajo para que sepa no, no eran cargos que ha ido ocupando Lluís gente del fútbol vale, vale claro que en su vida en el fútbol ha sido todo esto ¿no? y lo digo porque ayer estaba en el programa y estaba invitado por algo estaba invitado por esto o sea, Javier Lozano para mí como yo le digo no tiene ni una multa sin pagar ese tío más honesto de la historia del mundo y es un tío es un buen gestor la Liga Nacional Fútbol Sala con él vivió su mejor momento cuando se la quitó Rubial Rubiales si os pregunto ahora quién es el campeón de Liga de Fútbol Sala no lo sabéis, seguro porque se la quitó Rubiales hace tres años y hundió el Fútbol Sala a mí me parece que es un tío honesto limpio, modesto yo también y ojo y que conoce el fútbol no ha dicho que se vaya a presentar no ha dicho que se vaya a presentar no lo ha dicho o sea, es es tan prudente tan prudente que ayer por más que le apretaron no dijo que se va a presentar ¿por qué? porque él lo que quiere es que el fútbol crea que es una persona adecuada no decir aquí vengo yo a a solucionar esto no, no no va de arrogante ni va porque yo lo valgo pero estaría pero estaría bueno saber qué es lo que quién es y qué es lo que propone o sea y para eso también el fútbol me estás ayudando cuando haya una convocatoria de elecciones ¿no, Lorena? claro o sea, es que no hay convocatoria de elecciones ya, pero una pregunta si no hay convocatoria de elecciones si no hay convocatoria de elecciones ¿a qué te presentas? una pregunta porque hay otras ahora y otras en septiembre no, pero mira Carlos Herrera lo ha hecho y ha explicado lo que quería cambiar no me compones a Carlos Herrera con Jader Lozan hombre Carlos Herrera no va en serio o sea, como ha dicho Luis como te escucha Roberto Gómez como te escucha Roberto Gómez que si es Roberto el que va en serio va a haber arreglado Lorena yo hablo con Roberto Gómez cinco veces al día por esto te lo he dicho cinco, ¿eh? ¿por qué? porque Roberto porque Roberto sabe Roberto sabe perfectamente hasta dónde llega lo suyo ¿me entendéis o no? ya, sí, sí sí claro, hombre Roberto sabe hasta dónde llega lo suyo y nosotros estamos encantados que Carlos esté haciendo una labor pues muy valiosa de zapa y de pegar y de tal pero Carlos Herrera yo creo que tiene un recorrido tiene un recorrido con un punto final y ya está, ¿no? pero pero en lo que es la atmósfera de la federación ¿tú crees que 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 los de la pelota gorda van a permitir que el presidente sea alguien que viene de la pelota pequeña? sí, hombre, no pero una cosa no importa o sea, la pelota pequeña o sea, no aquel aquello de que el fútbol sala es otro mundo no es verdad o sea, eso ya es otra historia aquí estamos hablando de gestores bueno, tú sabes que hubo históricamente hubo una gran disputa entre si la federación de fútbol sala era autónoma independiente de la federación de fútbol pero eso eso de cuando tú y yo éramos jóvenes, Luis eso de cuando tú y yo éramos jóvenes eso ya ha cambiado mucho ya con la Liga Nacional de Fútbol Sala integrada en en el o sea, con la federación y con la Liga Nacional de Fútbol Sala y tal eso ha cambiado mucho ya ahora ya no tiene nada que ver que sí es importante y yo os lo digo Javier Lozano no es el candidato ni de Tebas ni de Aganzo ni de hostias es el candidato si no del fútbol vamos a Martín no lo voy a creer pero todo nace de que un día yo pensé que buscando a alguien que podría ser y pensé en él y no se ha enterado nadie hasta que llevábamos cuatro meses trabajando y bueno puedo contar como anécdota que el propio Tebas un día me cogió por banda en un evento y me dijo ¿tú qué coño estás liando por ahí? bueno eso es muy importante eso es muy importante hasta qué punto hasta qué punto no es el candidato claro o sea, la Liga no tiene aquí ni arte ni parte de hecho de hecho de hecho no creáis que la Liga y Lozano está muy allá con Tebas no, no a ver Tebas dio un paso a un lado la Liga no ha conseguido nunca colocar un candidato suyo cuando los pactos de Viana cuando los pactos de Viana Rubiales pidió a Tebas que dejara de beneficiar de alguna forma a varias entidades y una de ellas fue a la Liga de Fútbol Sala otra Pro Liga que si os acordáis estaba yo trabajando y otra pues a la Liga de Fútbol Sala se llamaba el otro que tenía y tal y Tebas agachó la cabeza y se acabó el grifo y esto hace 4 o 5 años y desde entonces ni buenas tardes o sea no creéis que tampoco es que no, 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 no no, no, no no creéis que van de la mano ni mucho menos es un candidato absolutamente independiente sí puedo decir que está muy bien visto por todas las instituciones porque llevamos desde octubre trabajándolo hemos estado con todas las instituciones o yo o él o los dos o sobre todo él y la verdad que está muy bien visto es un tío muy serio muy serio muy de fútbol le gusta a todo el mundo mucho el fútbol femenino la AFE la Liga tal todavía no hemos encontrado nadie que diga este quién es yo además de que lo conozco yo además de que lo conozco y ahí está su trayectoria a mí de todos los nombres que han ido sonando me parecería el que yo votaría el que yo votaría el que yo votaría si yo tuviera voto yo insisto os estoy dando una información porque además es lo que tú dices Pedro has dicho una cosa y hablábamos y me parece que también Lluís si al final lo que necesitamos es un gestor o sea si para la federación incluso por encima de que sepa más o menos de fútbol o sea necesitamos un gestor en el caso de Javier encima pues de fútbol sabe ha sido seleccionador y campeón del mundo de fútbol sala pero después ha estado gestionando la liga de fútbol profesional y hasta que Tebas hasta que Tebas quiso digo hasta que Tebas hasta que Rubiales quiso trincar también del fútbol sala pues eso ha funcionado a las mil maravillas o sea sin ningún tipo de conflictos hasta que llegó hasta que llegó Rubiales con lo cual yo creo que cumple todos los requisitos no tiene nada que ver con los que han estado hasta ahora porque no tiene nada que ver con Rubiales ninguno al contrario con Rubiales le hizo la vida imposible Rubiales a Javier Lozano con lo cual me parece el mejor candidato que podía tener en estos momentos la Federación Española de Fútbol os insisto no anunciemos que Javier Lozano es el candidato porque lo tiene que decir él vale o sea él está dandole vueltas él quiere que la gente tal ayer le insistieron en la mesa y él dijo hay que estar expectante vamos a ver si hay elecciones vamos a ver qué pasa digamos que los que estamos muy en el ajo pues sí estamos ya con la información sobre todo yo que estoy con él pero a mí de todos los medios me llaman oye Pedro ya lo podemos anunciar lo podemos anunciar no no lo podemos anunciar porque solo lo puede anunciar una persona que es él solo él puede decir voy a lo mejor va mañana y dice ya no voy pero yo creo que es una oye ya habéis tanteado Pedro Pablo evidentemente todo cambia con la no presencia de Pedro Rocha todo ha todo empezado por ahí todos esos movimientos de poder de influencia de promesas de o sea evidentemente si Pedro Rocha no está pues eso puede cambiar de dirección los apoyos que tenía Rocha pueden cambiar totalmente eso es lo que te iba ahora entendéis porque he empezado por ahí pero Iñaki te quería preguntar no 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 sí que digo que es fundamental que no esté en esas elecciones y si finalmente se celebran que no esté nadie que ya esté dentro de la estructura de la federación porque si no es que es muy difícil que voten a otra persona por cómo está organizado todo el tema de la federación correcto correcto Iñaki esa es la clave por eso he empezado diciendo si os acordáis he empezado todo esto diciendo qué importante es lo que acaba de pasar esta mañana y es que si expedientan a Rocha no puede presentarse ya no es como decía Silo no es estético ni casi ético que se presente pero parece que no tiene esta gente no tiene alma ni corazón ni ética ni dignidad vale pero aún así yo tengo una teoría que esta ya es periodística y nuestra que puede ser debatible aquel que levante la mano en favor de Rocha queda señalado ¿no? claro bueno ¿cuántos no levantaron la mano? ¿cuántos no levantaron la mano en favor de Rubiales? en la asamblea el seleccionador que hablábamos ahora y al día siguiente escucha pero no había pasado todo lo que ha pasado hasta hoy que ha pasado que ha entrado hasta la UCO que ya que ha salido con lo que decía Lorena cuando no es la cartuja es Nené es la mujer Nené es Nené es que ya no es lo mismo esto cada semana yo ya yo ya no levantaría la mano a favor de de este sistema o sea yo lo que pasa es que yo os insisto os insisto Lozano no es no es Rubial no digo el carácter no va a la lucha no va al encontronazo ¿sabes? no no quiere no quiere provocar un cisma ahí que si voy contra Rocha que si él va a decir yo voy a decir no él prefiere que haya que las piezas vayan cayendo una o que muy bien Luis eso es un acuerdo y ¿sabes? entonces esperemos vamos a esperar vamos a ver qué pasa con lo de hoy vamos a ver qué pasa con esto a mí la verdad que me parece y no es porque yo esté a mí yo todavía estoy esperando Siro y Lorena y aquí Luis estoy esperando que alguien me diga a no jodas macho estás loco ¿sabes? estoy esperando que alguien me diga eso para preguntarle ¿por qué? me gusta mucho lo que ha dicho Luis no pero es el del balón pequeño no pero eso no vale ya está superado lo del balón pequeño este tipo es un tío que es de fútbol es un tío de fútbol es del mundo del fútbol fue directivo con Villar muy importante con Villar lo que pasa es que bueno se apeó del carro ya también cuando llegó Rubiales porque ayer lo dijo ayer lo dijo en la radio fue muy valiente yo creo que ayer dijo que Rubiales le había coccionado yo me sé la coacción no no yo lo sé también yo lo sé ¿cómo coacción? ¿se puede contar? ¿perdón? que sí se puede contar se puede contar bueno yo prefiero la cuente él ¿no? porque pero vamos tema tema de como siempre tema de dinero Lorena ¿sabes? entonces bueno eso pasó también eso también pasó y no pero que eso también pasó con la federación madriña de fútbol que es una de las federaciones que no que no lo votaron y estuvo enfrentado hasta hace hasta hace cuatro días ya al final hace un año hace año y medio ya medio pues firmaron la la paz pero pero estuvo 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 coaccionando a la federación madrileña de fútbol ya subpresidente que no le daban la subvención que no le daban la subvención y que y un montón de situaciones y no no tenía ninguna posibilidad de organizar en la federación madrileña de fútbol ni un campeonato de España ni un campeonato nada de nada de nada o sea nada de nada de nada incluso utilizando artimañas buscando unas alternativas al presidente para ver si lo sacaban del sitio intentando sacarle trapos sucios bueno 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 fue dantesco fue dantesco bueno la forma de funcionar de Rubiales and Company o sea la forma de con Javier Lozano algo parecido bueno Javier Lozano casi lo mismo y como dice él no le dejaban ni ir a entregar premios Lorena ni ir a entregar premios o sea una cosa de locos bueno lo que yo quiero decir es que yo a Rubiales ya le doy por amortizar Rubiales ya tiene su lío ya ya no no tal a mí lo que me preocupa es que Rocha tenga la la poca vergüenza puedes decirlo no sé es que yo no quiero decir eso porque es verdad es que es que sería un desvergonzado pero a mí lo que me parece que es un poco el desahogo de decir no que conmigo no va esto bueno no va contigo esto una cosa también Luis que decía sobre el fútbol Sara no puedo decir aquí pero hay un equipo buenísimo buenísimo subido al proyecto de Javier de los nombres que se han hablado además alguno que se ha hablado iría con Javier ¿sabes? hay gente jurista muy importantes está 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 muy bien preparado está muy armado en eso eso se ha encargado él muy bien de de bueno porque ya tiene la experiencia de la liga de fútbol profesional de fútbol claro pues él como él conoce juristas muy buenos gente del fútbol muy buena cuota femenina pero no por cuota sino porque joder la verdad es que hay mujeres del fútbol muy buenas muy buenas ahí sí que estoy en ese debate ahí sí que estoy en esa mesa de quién por qué y cómo y para qué quiero decir esto no es una improvisación iría muy bien muy bien acompañado muy bien acompañado de gente muy seria que podéis imaginar nombres que han salido por ahí yo llegué a hablar mira lo voy a descubrir tampoco le voy a hablar os acordáis de Sivero García Sivero que decía que se iba a presentar el gallego un paisano yo hablé con él un día estuve con él y me dijo pero a mí que me dice es muy gracioso pero a mí que me dice a mí no me metáis en ese lío yo no porque se decía que se iba a presentar ¿os acordáis? sí sí me acuerdo y nada pero bueno un tío estupendo Sivero estupendo estupendo y bueno pues no no está por la labor pero bueno que está todo muy avanzado no sé vamos a ver a ver si elecciones decían para mayo ¿o qué? aunque ahora con todo el lío eso dice vamos a ver vamos a ver luego también una cosa ojo hay unas elecciones ahora y otras luego y otras después sí pero lógicamente si tú sales elegido ahora es difícil que después los mismos que te han votado ahora no te vayan a votar después ¿no? entiendo que ¿y eso por qué? ¿por qué hay dos elecciones? bueno porque es obligado porque porque hay que hacer unas elecciones obligatoriamente después de periodo olímpico en el año de periodo olímpico y estas son unas elecciones que se tenían que haber convocado ya como pasó con la federación de baloncesto con la marcha de Jorge Garbajosa se tenían que haber convocado en noviembre y pues con esas ansias de protagonista de figurar del señor Rocha pues se ha saltado a la torera lo que es la reglamentación electoral o sea se tenía es que esas elecciones se tenían que haber hecho pues eso prácticamente al día siguiente convocarlas al día siguiente de que han echado a a Rubiales se han ido alargando el baloncesto el baloncesto o sea se fue cuando cuando Garbajosa se fue a a la internacional a la federación a la FIBA europea pues Elisa que era vicepresidenta se convocaron elecciones se presentó fue la única la única que se presentó y está de presidenta y ahora habrá otras claro y ahora habrá otras después de los juegos pero pero ya se hizo lo que se tenía que hacer entonces esto es otra de las cosas que también creo me tendré que leer un poco la el expediente supongo que lo pondrá sí lo pondrá es que es larguísimo se le achaca a Rocha y es que no hizo lo que debía lo que debía era ver como colecciones al mes de de estar en el cargo porque sabéis cómo llegó al cargo que llegó Rubiales y dijo todo fuera del despacho ayer lo ayer lo confirmaron que fue así no es una leyenda urbana llegó Rubiales al despacho y dijo todo fuera menos tú menos Rocha y se tuvieron que ir todos los directivos de territorio dimitió a todos los cesó a todos menos a este tú te quedas y tú tal así a dedo entonces o sea la cosa es de locos esto es de locos y entonces él tenía que ver como colecciones en el margen de un mes mes y medio y no lo hizo al revés le gustó el muñeco y para empezar se puso el sueldo de Rubiales 650.000 pavos eso para empezar a hablar no me jodas es que al final poderoso caballero perdón no que poderoso caballero don dinero al final llega ahí y dice bueno me pongo el sueldo de Rubiales que ha dicho el seleccionador que cobra más que el seleccionador 645.000 pavos y otros 200 más o menos en dietas llega a 800 que se te va casi 900.000 euros pero Pablo no me extraña no me extraña que digas yo no dimito a mí que me echen vamos voy a alargarlo voy a alargarlo lo máximo posible pero yo yo hablando con Javier Lozano que os imagina que llevo un contacto permanente lo del sueldo del presidente de la federación a él le espanta o sea le espanta le espanta le espanta no puedo entenderlo que un presidente de la federación de fútbol esté en ese dinero o sea un presidente de la federación de fútbol debe ganar un buen dinero pero vamos escucha con la mitad ya le llega no no hay menos de la mitad con la mitad ya no llegaría a nosotros se rigen por los sueldos que hay en el fútbol que son absolutamente desorbitados y claro lo primero que ha dicho Lorena cobra menos hay cobra más que el seleccionador pues claro ellos tienen estos baremos y pero antes de antes digo de antes de que no ahora que esté presidente o sea que antes se ganaba más pasta que el seleccionador ya siendo vicepresidente pero esto esto o sea decir esto hay que cambiarlo yo no sé si será Javier Lozano o si será otro el que queráis pero tiene que ser alguien que sea lo opuesto absolutamente a lo que ahora mismo hay en la fe no hay que no haya estado con estos que no haya estado no puede haber no puede ser yo creo que el que se va a llevar el rato al agua es el que no tenga nada que ver con todos estos dicen por aquí que a Lorena hay que subvencionarle el wifi hay que subvencionarle el wifi a Lorena ya se me ve pero es raro pero si una cosa por ejemplo se te ve patada por donde entro el screen yard se me ve perfecta y sin embargo por tuits se me es fatal no pero en el stream yard te veo mal también yo no sé pues pues hay nuevo tú lo ves ahí porque claro cuando manda la señal cuando manda la señal a emitir pues entonces estoy en casa tengo el router ahí tengo fibra óptica que hago más de qué compañía eres no, no quería hacer esa pregunta voy a hacer bullying encima que me va a matar pero soy de Orange ves, ves ya sabía yo esa pregunta hay que hacerla joder pero escucha a veces funcionas salgo y vuelvo a entrar Lorena venga te voy a dar una noticia que a ti te gusta lo de eso aunque quieres saber lo del programa mira te voy a contar solo una cosa me estoy pasando ya si no con dale dale no, pero no se va a cabrear Javier se va a cabrear se va a cabrear venir de Pedro Pablo claro, piensa Pedro Pablo que es tu último día con Javier Lozano o sea, a partir de hoy ya va a decir en la puta calle no, pero le decía Lorena es que es tan razonable que se puede contar vamos a ver no puede estar luchando por el Mundial nuestro adorado amigo Fernando Sanz y nuestro adorado amigo Luque bueno, Albert Luque Albert Luque que no tengo nada contra él al contrario pero si lo tengo si lo tengo como gestor como gestor de la federación o sea, es que Javier digo, Albert no tendría que estar al día siguiente de marcharse Rubiales tenía que haber sido con él hay un plan hay un plan dentro del proyecto hay un plan ya digamos que está pactado con pues con quien con quien tiene que hacer eso quien tiene que hacer eso o sea, en este país quien ha ganado un Mundial por los que han ganado el Mundial entonces esos son los que tienen que ir por la vida defendiendo el Mundial de España ¿no? ¿me entiendes lo que quiero decir? la imagen o sea, la imagen de la imagen del Mundial de España no puede ser Luque macho no puede ser y mejor decirlo porque Luque a mí me tiene afecto pero porque estuvimos en punto pero está juntos ¿te acuerdas? desde entonces pues a mí es que me me cuesta hablar mal de la gente pero no puede ser entonces no, pero que si no se habla mal de la gente es que es la realidad ya es la realidad alguien que puede ser representante de esa España campeona del mundo ¿no? entonces eso es entonces ahí se va a hacer o se haría una vicepresidencia muy potente deportiva con la gente que tiene que estar ahí como yo digo siempre yo tengo un primo que es muy buena gente pero creo que no tiene la capacidad para estar representando a España esto o sea o al menos solo ¿no? eso te digo como me decía a mí como me decía un tío muy un tío del fútbol muy muy gracioso que es amigo nuestro muy gracioso decía joder joder tiene que estar del bosque aunque sea sentado en un sillón ahí coño pues no va a descansar al menos le daría le daría un poquito de pensación me da mucha gracia eso claro le daría un poquito de pensación aunque sea sentado en un sillón joder bueno no sé ahí estamos ¿no? pero sí es verdad ¿no? con todo cariño ¿eh? y a Fernando Sánchez que también le tengo mucho cariño que no todavía estuvo ahí en Portugal el hombre defendiendo a lo indefendible pero bueno Fernando Sánchez tampoco lo tiene muy claro el asunto pero bueno esta es la situación no, no, no va por la federación porque con la liga acabó acabó mal acabó mal joder aquí para encontrar a alguien que no haya quedado mal con alguna no, pero Fernando Fernando Sánchez salió de la liga por la puerta de atrás de muy mala manera porque en la liga entendieron que Fernando Sánchez era el que le contaba a Rubiales todo lo que pasaba en la liga yo hablé con Fernando Sánchez me juró que no que no sé qué pero la liga no le perdonó y entonces lo que fue raro es que salí de la liga y al mes siguiente estaba trabajando para Lorena ya si te pones en horizontal ya es la leche ya quería interrumpir quería saber si es no, lo que estoy haciendo es entrar por el móvil ya, ya, ya te veo vale, ahí perfecto bien, bien así horizontal bueno, ya está hasta aquí he llegado bien, bien vale vale bueno, vamos a hablar ya para acabar con el tema de la selección no sé si visteis el partido si no lo visteis si habéis escuchado hoy a Luis de la Cope perdón, de Luis de la Fuente oye, pero eso porque lo de Luis de la Cope ¿por qué? porque lo apoyaron desde un principio siempre ah, joder es que yo no lo llegué parecía yo a veces escuchando a mis compañeros en Cope dije, joder habremos fichado a Jurgen Klopp a Zagallo a bueno, claro venía para sustituir a Luis Enrique que eso también a la hora de valorar pero bueno es una broma lo de Luis de la Cope viene porque yo creo que se le escapó además a Miguelito dijo Luis de la Cope en plan de coña yo creo que se le escapó y ya como que acuñaron ese concepto y es verdad que como en Cope fueron tan críticos con Luis Enrique bueno, un sector de los compis de Cope fueron tan críticos con Luis Enrique pues ya se quedó con Luis de la Cope pero me suena que se le escapó no sé si a Miguelito o a la competencia Ciro el señor Luis Enrique sí el jueves se volvió otra vez yo estoy encantado hombre claro además a nosotros nos da contenido joder o sea pero vamos yo nunca entendí las críticas que le llegaron cuando el mundial o sea que si lo descentraba que si no lo descentraba y tal yo digo joder pero tal y como iban las cosas es que aparte sabes que pasa pero oye pero que escúchame pero que eso pero espera un momento Lorena eso lo puede criticar cualquiera un aficionado los aficionados pueden criticarlo la federación lo pueden criticar lo que yo no acabo de entender es que lo critiquemos nosotros que nos está dando contenido o sea yo desde el punto de periodista pues déjame darte mi opinión como periodista que creo que no nos venía muy bien primero al final hablando por tweets dejaba cuantas entrevistas nos dio cero cuantas entrevistas nos dio cuantas entrevistas nos dio sin tener tweets cuantas te iba a dar cero cero al final es como cero perdona pero que entrenador de club importante de los top con que entren ninguna esa es otra bueno pero el seleccionador no se puede comparar no no pero yo te voy a Luis Enrique si yo acepto acepto tu criterio que forma parte o sea que no 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 pero cero déjame déjame razonar a ver que te parece primero entrar en como estaba la selección en ese momento faltaba afición ¿no? estáis de acuerdo os acordáis que que decíamos que no no hay líderes habían retirado muchos al final el líder era él era un tipo que no generaba esa empatía con con la mayoría de gente entonces si tú lo que quieres es echarte el equipo a las espaldas quitarle presión a tus jugadores y ser tú el protagonista me parece estupendo pero creo que puedes caer un poquito más simpático con los medios con la afición porque no estás entrando ni al Barça ni al Madrid no no con la afición Lorena te hago un inciso voy puntualizando con la afición yo creo que benefició a Luis Enrique y a la selección que saliera en Twitch o sea y ahí estaban las audiencias las audiencias que tenía y cómo reaccionaba la gente y cómo dialogaba con él y cómo le agradecía el que diera la cara era una forma natural de escucharle pero yo creo que lo más sensato también es si tú también das entrevistas o apareces en rueda de prensa y das explicaciones de una forma amable de una forma cercana pues al final si también lo complementas con Twitch pues oye todo maravilloso pero estás en plan borde la rueda de prensa no das una entrevista no se te puede preguntar nada porque nos pones cara de culo y ahora te vas a hacer gracioso a través de Twitch que encima vas a decir no yo como estoy viendo Twitch ya no me hace falta ver un partido que podría ser un rival nuestro en el mundial o sea ese pasotismo ese fripo encima de todo a mí qué quieres que te diga a mí me chirrió por todos lados a mí de Luis Enrique que yo le ponía caldo lo que me chirriaba era cómo frivolizaba con el fútbol macho yo es que el fútbol lo tengo como una religión o sea yo el fútbol lo tengo por encima de todas las cosas y la selección española de fútbol ya nos quiero contar o sea yo no sé vosotros pero yo de pequeñín o sea yo mataba por ver a España yo he ido con España yo he hecho no sé cuántos mundiales y faltaba yo he llorado yo he llorado con España en un mundial porque la eliminaban y no me lo podía creer en Corea allí estuve sentado en un acero allí diciendo que cómo fuese vale pues llega Luis Enrique y dice bueno y si perdemos tampoco pasa nada pero bueno como que dices tío yo creo que Luis Enrique después de lo que le ha sucedido a nivel personal relativiza muchas cosas bueno ya eso yo también entiendo si a nosotros nos pasa lo que le pasó a Luis Enrique veríamos la vida de una manera muy diferente a como la vemos si no y la forma de quitar presión también Luis es decir es un partido de fútbol o sea no pasa nada y son chavales muy jóvenes pero si estamos intentando fomentar un poquito de afición de cercanía con la selección española que tanta falta hacía y estás en un mundial en el que las cosas no están saliendo bien y encima te pones aquí a decir que a ti no te hace falta ver a un rival ni a ver otro que había partes de un juego vamos a ver no le hace falta Lorena es que no le hace falta verlo es que yo lo mantengo y no le hace falta ver en directo que no hombre que no Lorena que sí que lo que tú quieras yo estoy con Siro no le hace falta ver un partido en directo si lo van a ver después y analizarlo pero la imagen que das no mira la imagen la imagen que a ti te parece claro y la imagen porque salió mal el mundial y sale mal no porque Luis Enrique haga streams o sea sale mal porque España jugó mal y tuvo un mundial nefasto España sale mal sale mal por todo por todo por lo menos de cara para en lugar de estar en lugar de estar trabajando está haciendo streamings también no pero yo eso no lo comparto yo no creo que sea lo de Luis Enrique bueno él pero yo no creo que Luis Enrique sea peor entrenador o mejor entrenador por estar en Twitch sinceramente lo digo y un entrenador cuando tú tienes un curro de ese nivel y de esa categoría y de esa calidad deja el Twitch para cuando dejes el curro oye te quiero recordar Pablo que ha habido seleccionadores que colaboraban con un medio en pleno mundial bueno Clemente ¿no? no 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 me refiero al añorado y buen amigo mío Luis Suárez ah con la sed también ¿no? correcto bueno joder pero pero eso no era hacer un tuit eso hablaba bueno es lo mismo es lo mismo yo creo que es lo mismo es peor porque estaba porque estaba en exclusiva siendo seleccionador estaba en exclusiva en pleno mundial claro y no hemos dicho nada no pero no yo no lo veo igual o sea quiero decir no me gusta o sea no si es así si es así yo no no claro también claramente estaba con el García todo el día ¿no? hasta que no pero no pero no que tuviera más cercanía con García que con otros periodistas pero eso eso es lo que voy a olvidar muy diferente es tener un contrato de colaboración en plena competición con un solo medio en concreto ¿te lo he pagado? claro claro que no lo iba a hacer gratis Luis Suárez siendo seleccionado de Italia no de España no de España tú conoces a lo mejor también por eso me cae a mal Luis Suárez mira bueno pero ahora sería imprescindible esto pero estamos valorando lo que pasó el año pasado que no está en mano y yo lo que estoy diciendo es que achacarle a que España no no llegó más lejos porque porque Luis Enrique se installó en Twitch pero ¿qué lo ha dicho eso? bueno Pedro Pablo Pedro Pablo y yo pregunto que conviene ser serio en tu trabajo ser serio en tu trabajo y no lo era cuando estás representando a una nación y no lo era como es en el fútbol por estar en Twitch no lo era a mí me parece que no era serio a mí me parece que eso no es serio y ya está me parece que no es serio a mí para mí no lo está haciendo pues cojonudo y no sé si al PSG le gustará o no pero siendo seleccionado de España representando a mi país en un mundial tal o sea si yo si yo un día estoy en en la sección española de fútbol os daré un abrazo os invitaré a comer y no estaré aquí ¿entendéis? o sea quiero decir a ver si me entendéis lo que quiero decir es que ahí pero Pablo vamos a ver si mira si yo desde el punto de vista era muy frívolo bueno eso lo dice bueno si tú lo dices bien joder estaba de canchoneo no sé qué ¿qué me dices tú y el otro? bueno no pero es una forma también acercarse a la gente joven yo hubiera sido jugador pero es una buena plataforma para la gente joven para acercarse que hacía falta también pero que quizás no era ni el momento ni la forma porque él en sí sus formas no han sido cercanas ni amables con la gente pero con la prensa Lorena no con la gente con la prensa con la prensa es el canal es el canal hasta que él decidió en el mundial hacerlo a través de Twitch y ahí estaba más relajado y dijo voy a hacerlo a través de Twitch sin filtros porque evidentemente tiene una batalla personal con la prensa te va todo tan bien y caes tan bien que te permites ponerte a hacer chistes a decir en partidos en directo a ponerte a ver Twitch no quedas serio pero Lorena yo entiendo lo que digáis yo entiendo lo que digáis de que no queda serio porque estás en un mundial y se están jugando partidos y selecciones que pueden ser tus rivales te lo puedo llegar hasta comprar pero por el hecho de la imagen no por el hecho de que Luis Enrique no vaya a trabajar ese partido los que vemos el partido en directo y los que disfrutamos de un directo de la incertidumbre que te ofrece un partido de fútbol somos los aficionados y los que nos dedicamos a esto como profesionales de la comunicación disfrutamos del directo un entrenador no tiene que analizar un partido o ve un partido por la emoción del directo y de la incertidumbre un entrenador analiza el partido desde otro punto de vista y no lo tiene que ver en directo para trabajarlo es lo que quiero decir yo a lo que voy es que mira Luis Enrique puede merecer la crítica por hacer eso de los aficionados puede tener la crítica de de la federación puede tener la crítica pero de los medios de comunicación o sea que tenga crítica es como es como a mí mira es como cuando decía la gente no es que las declaraciones de Mourinho atentan a la imagen y al señorío y a la caballerosidad del Real Madrid no es que Guardiola cuando dice lo que dice a veces y tal está perjudicando al 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 Barcelona y tal y yo siempre he dicho lo mismo con el tema de Mourinho y siempre decía oye de la imagen del Madrid que se preocupe el Madrid de la imagen de caballerosidad que se preocupe el Madrid o sea pero que los periodistas nos tengamos de que preocupar de que si da buena imagen o mala imagen yo lo que quiero es un tío que diga cosas que diga cosas que no deberíamos no pues no claro que no como compañeros pero es que eso no tiene pero que eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando el que el que metiera en una habitación Antón Meana fue un acto y como ninguneaba y como mandaba al señorito ese que tenía al lado a amenazar y a coaccionar a quien o al otro y las faltas de respeto que tenía continuamente y que tiene que ver eso que tiene que ver eso con las declaraciones que es lo que estoy diciendo yo porque los periodistas nos venían muy bien claro las declaraciones sí para mí sí para mí sí para mí las declaraciones me gustan no estoy es que no no confundas los términos que yo escúchame Lorena que yo no estoy defendiendo que yo no estoy defendiendo que el señor que el señor Mourinho amenazara o esto yo no estoy hablando de eso y eso no es lo que salía cada día y por lo que criticaban y critican a Mourinho se le critica porque dice cosas y sí que atentaban a la imagen que las cosas que decía en la rueda de prensa que si le contestaba a un periodista que si les enfrentaba a un periodista otra cosa es amenazar pero yo no tengo las referencias de un hecho del caso de Ana no tengo de que parece que Mourinho iba amenazando a la gente y bueno volviendo a Luis Enrique a mí no me gusta llegar a un lugar y que la persona a la que me dirijo me mire con ese desprecio con esa gestualidad tan despectiva y me conteste de esa manera tan chulesca y borde a mí no me gusta que querés que te diga y más cuando eres el senador de España de todas formas Lorena de todas formas estamos hablando de una cosa muy de periodistas que también es verdad que nos bueno pero porque si me hacéis lo que como periodistas yo de Luis Enrique si queréis un día hacemos un monográfico pero cuéntame cuántas veces cuántas veces en el mundial ¿cuántas veces en el mundial Luis Enrique tuvo actitudes chulescas y tuvo es que cuéntármelo ¿cuál es tu actitud chulesca? qué impresión no dime ¿cuál es la actitud chulesca? que le hagas una pregunta que le hagas Lorena 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 la actitud chulesca es cuando le preguntas una gilipollez te diga o te insinúa que estás preguntando una gilipollez porque eso yo también lo he pensado muchas veces escuchando algunas de las preguntas que se han hecho en ruedas de prensa yo también lo comparto si eso pues es que él tendría como Luis de la Fuente yo ya entiendo que la gente prefiera la prensa prefiera a gente como Luis de la Fuente o sea que a lo mejor está pensando que eres gilipollas yo prefiero a gente con otros planes yo como periodista no yo como soy periodista primero que nada soy periodista entonces a mí me gusta la gente que diga las cosas aunque a lo mejor también me toqué a mí hay formas elegantes de decir las cosas bueno sí hay formas pero es que te insisto que yo no he visto faltar al respeto aquí parece que es que Luis Enrique cada vez que salía a una rueda de prensa le faltaba respeto a alguien yo no lo creo no lo creo que le daba toda una gran relatividad bueno pues nada bueno pues bien bueno pues chico pues nada bien las ruedas de prensa perdieron su esencia en este país a partir del día que el periodista previo a la pregunta tenía que dar nombre y apellidos y opinión no no nombre y apellidos y origen del medio al que pertenecía porque era aquello pues el minuto de gloria del periodista sí sí ya eso lo hay que decir bueno ya sí eso eso es otra película pero yo pero yo insisto que esto son cosas de periodistas y peleas nuestras pero en nuestra vida cuántas veces se me han encontrado antipáticos yo un montón Tosac no sé qué me quería matar a mí cuando era entrenador del Madrid no sé cuánto eso es otra cosa bueno pero por eso digo futbolísticamente yo no comulgaba con sus principios jamás vale pues perfecto y yo a lo que iba yo era que ponía a centrales que no lo eran y a llorente lateral y tal yo decía pero por qué hace esto el tema ha salido que parecía lo de tweets del pasado jueves si yo digo como periodista igual que me pareció bien en el mundial me parece cojonudo porque me va a dar material y va a haber declaraciones de las que me voy a poder servir porque 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 me parece que las cosas que dice Luis Enrique pues me parece que son muy noticiables muchas de ellas o sea entonces entre no tenerlo entre no tenerlo tú también sí es normal que barras para tweets pero yo creo no no que barro también oye que el marca que el marca sacaron en portada y él ha sacado sus declaraciones en portada que no estoy diciendo eso déjame un momento que yo creo y creo que hemos hablado en algún momento hemos hecho un debate un poco más profundo de esto que si ahora la gente del fútbol su forma de comunicarse es vía a su canal de tweets o de lo que él quiera y no es a través de los periodistas pues creo que periodísticamente salimos perdiendo pero Lorena pero sabes que pasa que eso la culpa no la tiene Luis Enrique es que esa no tiene Luis Enrique eso es el problema es que lo hemos aceptado nosotros desde hace un montón de años ¿me entiendes? y son los propios periodistas que están en los gabinetes de comunicación de los clubes los que han coartado la libertad del periodismo ese es el gran problema pero no le vamos a echar la culpa a Luis Enrique los que hemos permitido que antes salían hubo un momento bueno primero salían todos los jugadores salían del vestuario y tú les entrevistabas cuando empezamos Luis y yo y Pedro Pablo tú estabas en la puerta del vestuario salían por allí unos querían hablar otros no querían hablar pues a lo mejor se cortó Siro pues y después pasamos al siguiente paso no aprovecha que ahora en esta Siro cortamos el bacalao nosotros yo no digo que Luis Enrique tenga la culpa ni que tuviera la culpa a Twitch en su día durante el mundial por las cosas como salieron después ni creo que la debacle periodístico tenga que ver con Luis Enrique pero que forma parte de esos personajes del mundo del fútbol que ahora ya pues se comunica a través de sus canales y que nosotros los periodistas hemos salido perdiendo entonces defender eso como que a los periodistas nos viene bien pues no pues no lo veo Roto yo tampoco el problema eso es periodístico Lorena eso a la gente le trae sin cuidado muy al contrario a quien le encanta que nos puteen y tal si tenemos una si tenemos una imagen horrible ¿por qué? porque nos la merecemos por haber hecho gilipollas muchas veces y en muchos socios ¿me entiendes? es que se ha cortado parece que tú no estás desconectado a volver a conectar hemos hecho el gilipollas en muchas ocasiones y por eso pasa lo que pasa que nos pierden el respeto ¿me entiendes? nos pierden el respeto pero hay que no podemos seleccionar un micrófono diferente aquí lo que quieres es a su profesión a su trabajo somos analistas estamos aquí para decir esto lo ha hecho bien lo ha hecho mal y es que la imagen también se me ha perdido pero ya te tienes que llevar en el mundial le hicimos el tonetti el ridículo y es lo que le contó y ahora pues ya está puerta camino y el biti como decían ellos están y ahora que venga y toré y toré y vamos a ver cómo lo hace de bien pues ya está si eso es mi trabajo antipático antipático no le nada igual eso es un problema no bueno pero sí pero sí pero sí pero sí pero Pablo sí creo que ayudaría porque vuelvo a lo mismo las elecciones de todos no es el vaso del Madrid que cada uno hinche por el equipo que quiera creo que cuanto mejor nos debemos y haya una comunión y esto se ha dicho en 2010 forma parte o sea íbamos todos por el mismo camino la prensa la ficha los cuadros el cuerpo técnico todo sí yo me acuerdo me acuerdo que la más gorda que tuve nosotros en Corea en Corea estando en Corea hubo una rueda de prensa en la que salió Carcelén la ayudante de Camacho aquí estoy aquí estoy aquí estoy dijo pero es así Carcelén en una rueda de prensa nos llamaste hijos de puta a los periodistas porque decía que estábamos solo allí para putear a la selección española de fútbol yo me acuerdo que me fui a por Camacho y a por él y dije pero tú crees que estoy aquí yo a 20.000 kilómetros de mi casa un mes y medio para putear a España es que no entendéis el mensaje es que no entendéis nada macho es que tal esas tilanteces ya se han vivido antes no es nuevo ahí tal luego se puso pa luego no sé qué y al final acabamos todos abrazados el día que nos robaron el mundial pero esto es de toda la jodida vida toda la vida toda la vida entonces a la gente le mola que a los periodistas nos puteen a la gente le mola que no sé qué el tema de España no pasa en muchos países pero pasa pero pasa bueno pero normalmente cuando juega la selección en muchos países aquí lo importante es saber si hace bien su trabajo Lorena si hace bien y aquí es como si siempre Italia ganó el mundial de España haciendo silencio estampa efectivamente no pero que Italia ganó el mundial de España en el 82 ya sé ya sé que soy muy viejo haciendo silencio estampa que no hablaban para la prensa italiana fíjate si les has afectado de acuerdo eso ya no estaba de acuerdo yo como como que estuve ensarriando los tres partidos famosos y presencié en la Argentina Italia y el Brasil Italia al acabar los partidos la selección italiana empezando por Bearsot no daba entrevistas no daba declaraciones aplicaron el silencio estampa pero mira como cuando llegó la paz por ejemplo en la selección argentina con Scaloni mira que el mundial tan apacible han tenido y el éxito o sea al final tienen que estar todos alineados jugadores la prensa la afición en cuanto empezaron de meter guerra con Messi con la prensa que estaban siempre encabronados hay que ir de la mano por eso ya pero Lorena eso es imposible es que además mira ahora estoy diciendo cosas de Luis Enrique estoy dando mi opinión de Luis Enrique y otras sobre Mourinho y ya están la gente ya está encabronada que es que eres madridista que eres no sé qué que eres no sé cuánto pero ¿qué tendrá que ver? esto eso lo piensas tú Lorena y lo pienso yo pero el debate de trincheras que tanto marca la actualidad deportiva futbolera en nuestro país también afecta a la selección y es que cualquier asunto que se trate de la selección los madridistas lo llevan a su terreno o los culés lo llevan a su terreno por ejemplo es imposible lo de Brahim que yo creo que es un tema que a cualquiera que le guste el fútbol en este país y que quiera que vaya bien la selección de fútbol de este país pues querría tener a Brahim en su equipo pues la gente lo interpreta como una lucha también Madrid-Barça lo de Q-Bar sí que te podrá parecer precipitado o no que vaya un chaval de 17 años pero es un chico que ya está jugando en el Barça que ya está jugando en el Barça que está jugando en partidos de mucho nivel en Europa pues es normal que vaya sabiendo que además en esa posición no tenemos grandes jugadores pero todo está intoxicado por el Madrid-Barça constantemente entonces yo creo que la gente está desenganchada de la selección uno por ese debate Madrid-Barça que está en ese punto ahora mismo que está en este punto tan crispado y porque evidentemente tampoco tenemos una selección con nombres que ilusionen es así es así no tenemos una selección muy potente estoy muy de acuerdo contigo yo el otro día estuve viendo el partido y me preguntaba una razón para ver el partido aparte de esa camiseta amarilla que espero que la hayan tirado a la puta basura porque alguien me tendría que explicar por qué jugamos con la camiseta amarilla cuando el amarillo es el color de Colombia o sea es que tiene cojones porque joder es que era amarilla amarilla fea macho porque hay amarilla bueno una razón para ver el partido para tragártelo una razón es que era bueno pues poder haber los chavales algún debutante y ver chavales pero vamos a ver Lorena que estaban jugando al 40% al 30% que estaban de chiste y que tú sabes lo que es la intensidad en un partido que tú que sabemos lo que es un futbolista metido en el ajo que solo se cargaron un jugador final cuando nos metieron gol pero es que no había muy plana fíjate la diferencia de intensidad de chavales que se están intentando ganar el puesto el otro día a Uruguay les estuvieron pitando la segunda parte porque eran duros y eran todos chavales nuevos los que jugaron el otro día pero es que ya lo dijo Arrasate pero es que ya sabemos que es que estos no dan un balón por perdido o sea lucharon pelearon los delanteros presionaron todo el partido y eran chavales de 22-23 años y eran amistosos con la selección ¿cuál es tu conclusión del partido del otro día? dame una conclusión para pues que volvimos a la selección que tenemos una mierda de selección bueno una mierda de equipo esa es mi definición o sea que jugando como jugamos no le ganamos ni a la Sarriana de mi pueblo mira selección previsible en el juego selección con falta de calidad y falta de talento y encima nos permitimos dejarlos ir y luego que es muy bonito dar oportunidades a la gente joven y que debuten pronto y demás pero eso baja el nivel de exigencia de una forma preocupante y es lo que de manera es el gran problema el gran problema del partido de España que después vi en Alemania Francia otro deporte entonces cuando tú ves Alemania hostia os aviso hoy toma nota Siro hoy Alemania favorita en su casa además la hostia macho tiene de todo o sea después de ver el partido de España te ves en Alemania Francia y dices esto que es no tiene nada que ver y que y que la forma de atacar y que no vamos a o sea nunca en equipo gana una Eurocopa o un Mundial sin un delantero centro que esté en forma y que sea un killer de la leche y no lo tenemos Como juega Alemania o sea es lo que si es que si ya no tampoco son nombres a lo mejor que también porque mira te aparece por ahí el Müller este que sigue jugando ahí macho y tal pero es que es que sale Kroos y ahora vais a decir que soy del Madrid vale sale Kroos y da una puta lección de fútbol no sabéis es que os invito a verlo yo lo vi en UEFA televisión creo que fue es que dices no puede ser verdad que este tío domine el partido como lo domina macho aquí allí tocando y claro tú no tienes en España un tío y físicamente eso no tienes eso macho ya hemos visto ya hemos visto hacia donde va el fútbol por cierto Ciro te dicen por aquí uno que soy demasiado madridista y que pierdo credibilidad en el debate bueno oye la opinión es libre o sea no 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 igual escúchame igual que tú criticas a Luis Enrique no te las da las pero que me hace gracia que me vean madridista o sea que bueno su padre yo tengo que decir que su padre sí porque es amigo mío su padre y entonces sí tengo que decir que su padre es madridista ella tengo mis dudas creo que no no su padre no la ha suplido por el buen camino no la ha suplido yo diría yo diría que Lorena no es del Madrid yo diría que tampoco yo diría que tampoco pero tampoco quiero descubrir ningún otro récord se la ve demasiado rebelde para ser del Madrid sí oye leía leía hoy una una página de la gacheta que la ha compartido Guilluzquiano compañero de Movistar en su Instagram que en la gacheta en Italia dan favoritas a Francia España e Inglaterra dices que no debieron ver que se pongan el partido Inglaterra que se pongan el partido del sábado sin dar favorita a España o no lo han visto ¿a quién? ¿a quién dices? ¿el primero a quién? Francia meten en el mismo saco a Inglaterra Francia y España o sea las tres más potentes según la gacheta dale las gracias a la gacheta me parece un poco exagerado es verdad que yo creo que España tiene equipo si están todos para poder competir a cualquiera yo eso lo creo de verdad pero evidentemente nombre por nombre no tenemos la selección que tiene Francia que tiene Inglaterra incluso Portugal tiene una selección brutal en cuanto a nombres pero si jugamos con los once mejores que no son los del otro día yo creo que España puede ganar a cualquier selección ¿puedo abrir la puerta un momento? sí hombre claro por favor oye voy a activar a Lluís voy a activar a Lluís voy a activar a Lluís estoy muy atento yo con estos debates de la asociación española roto roto por favor ¿me puedes poner las declaraciones de Joan Laporta en el mundo deportivo con mis compañeros del mundo? la segunda parte de las declaraciones elegante el presidente con esta corbata y con esta americana seguida correcto muy 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 la verdad es que muy conseguida la imagen ¿puedes poner la entrevista por favor? el plumero hoy por hoy en el Madrid ¿de acuerdo de quién es? ¿de Lorena o de Laporta? de Laporta le preguntan por el Madrid me parece que por los vídeos de Real Madrid Televisión entonces dice el plumero hoy por hoy con el Madrid no hay buena relación no hay buena relación porque han comparecido en el caso Negreira es una aberración lo que están lo que están haciendo además que han pedido que se extienda la instrucción cuando no hay nada no han encontrado nada porque no hay nada y que nuestra versión es la que es y las versiones contradictorias que se han lanzado no se han podido probar de ninguna manera porque no existe porque aquí lo que hubo fue un asesoramiento técnico arbitral lo que quieren es mantener esto vivo para poder ir diciendo para aquí un momento para un momento aquí para 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 la cinta para la cinta ¿qué os parece Iñaki Pedro Pablo Lluís es que a mí este tema de Negreira ya me cansa un poco ya ya pero bueno Lluís despídete bien que te has jubilado despídete bien vaya no lo que me sorprende lo que me sorprende es que nunca nunca le pregunten a Laporta por qué triplicó el presupuesto de esta subvención para presentar estos informes cuando él accedió a la presidencia del Barça en su primera etapa ya pero lo que lo que llama lo que llama también la atención Lluís es de que se muestre con esa indignación dices porque el Madrid se ha personado y tal bueno y se ha personado también todo el fútbol español a través de la liga de fútbol profesional es decir no sé por qué focalizas todo en el Madrid cuando el Madrid fue el último no firmó la de la liga de fútbol profesional porque no su relación con Tebas y con el resto de miembros de la liga es el que es y entonces dices bueno no entiendes eso que está diciendo es que tenemos mala relación pero porque nos denunciaron bueno y el resto de club entonces tampoco tiene relación con el resto del club y después hay otra cosa el resto del club se han personado en el en la causa no a mí lo que me sorprende de toda esta película que es un auténtico teatrillo es que estoy indignado con el Real Madrid y tal pero por otro lado voy con el Real Madrid con el tema de la Supercopa de la Liga Europea y estoy indignado con el Real Madrid pero el Real Madrid me facilita contactos o sea en este caso su presidente florentino para que fondos de inversión se hagan cargo de palanca de estas famosas del Barça o sea en qué estamos indignados con el Real Madrid cuando nos conviene somos amigos del Real Madrid porque nos interesa y en otros momentos estoy indignado con el Real Madrid porque se ha personado en la causa o sea me parece que es un teatrillo el que mantienen aquí el Barça y el Real Madrid que no se corresponde con la realidad de la situación bueno más el Barça que el Madrid en este caso más la Porta que el Madrid o sea la Porta en estos momentos es un títere de Florentino yo creo yo creo si lo que al final lo que dice la Porta el otro día en el mundo deportivo es que al Madrid le viene muy bien esto del caso Negreira y estirar el caso Negreira cuando no hay nada según la Porta pero que se está investigando esto de que hay un juicio abierto un juicio que no está llevando a cabo el Madrid es un juicio que por supuesto los órganos pertinentes están en ello pero según la Porta le viene bien al Madrid todo esto para presionar y yo creo que es al contrario a la Porta le viene muy bien que el Madrid esté con lo de los vídeos y que se hable tanto de si el Madrid presiona o no presiona le viene muy bien para poner el foco en lo que hace el Madrid a través de su televisión que es una televisión de un club que te puede parecer bien o mal pero que es una tele de un club entonces al que le viene muy bien lo que está diciendo el Madrid es a la Porta no al revés que la Porta lo vende como que no es el Madrid el que encuentra en el caso Negreira un motivo para presionar a los árbitros no, no, no el caso Negreira es un tema muy serio es una tapadera de uno y del otro pero sobre todo el Barcelona bueno, pero claro es una tapadera de uno y del otro pero no podemos poner la misma sí, pero Lorena es una tapadera de uno y de otro pero no podemos poner en el mismo punto o a la misma altura una cosa y otra un vídeo de la misma televisión con los tagos a un tipo que está dentro de esta mente arbitral Negreira me parece uno de los mayores escándalos del fútbol español desde que tengo uso de razón y luego que es evidente y creo que el aporte lo ha hecho muy bien en los medios de comunicación a la hora de tapar y hablar de franquismo y en Madrid historias de estas conspiraciones que se montan pues para tapar todo lo que está pasando que cada semana o cada mes dimite uno de los suyos que no pueden fichar que que se pueden cuando se puedan quedar fuera de la UEFA en fin todo eso le ha servido mucho en los vídeos del Madrid y todo lo del Madrid a ver acabamos de ver el vídeo espero que acabemos de ver el vídeo y ya lo seguimos que como habla a ver ponlo roto ponlo en el final están predicando que es el Barça quien intenta influir en los árbitros cuando ellos es lo que están haciendo y es ese doble juego que hacen que yo no lo encuentro correcto la última vez que hablamos usted ha estado con esto y sigo enfadado e indignado pero es una vergüenza lo que hace Madrid Televisión deberían intervenir aquí los reguladores del fútbol eso sí que es influenciar intentar influenciar en los árbitros cada semana no creo que esto se pueda permitir mucho más tiempo y por supuesto que merece una sanción estoy nada de acuerdo en cómo está actuando Madrid Televisión en este tema si no se toman medidas pueden adulterar la competición bueno es increíble que pueda acusar es una coña marimera puede hacerlo cualquiera pero que él lo haga hombre los vídeos de Real Madrid Televisión muy correctos si yo no te digo pero yo y si yo estoy de acuerdo pero que adultera más la competición o que puede adulterar más la competición unos vídeos de Real Madrid Televisión o pagarle 17 años al vicepresidente del comité técnico arbitral y dice que está indignado porque el Madrid se persona en la causa y dice que es que no hay nada ni van a demostrar nada o sea ¿a dónde te da más la competición los vídeos? es que yo creo que lo de los pagos a Enrique Negreira fue una golfada del señor Enrique Negreira que debió le debió prometer una serie de concesiones por cobrar este dinero que realmente él no tenía potestad para poderlas para poderlas llevar a cabo pero las pagaron para conseguir esas concesiones vamos a ver una cosa tú te crees que con un millón de pesetas un millón de euros al año vas a comprar al estamento arbitral no lo sé es que no lo sé y tú crees tú crees que con unos vídeos el Madrid va a influir en los árbitros porque a lo que se ve es el efecto contrario además al revés entonces te hago la misma pregunta o sea él está diciendo que el Madrid que tienen que entrar y venir los estamentos porque esto está adulterando la competición o sea unos vídeos yo no estoy no estoy de acuerdo con esta valoración que hace la puerta de los vídeos ahora que los vídeos no me parecen correctos vale pero si ahí ponemos pero escúchame ¿sabes por qué yo creo que no son correctos? porque para mí porque producen el efecto contrario para el Madrid o sea producen el efecto contrario más que beneficiar le perjudica porque y a las pruebas hay que remitirse o sea serán los arbitrajes si queréis repasamos los arbitrajes que ha recibido el Madrid desde que emite los vídeos si queréis los analizamos los arbitrajes bueno desde que emite los vídeos no desde que los vídeos son tan mediáticos porque el Madrid va emitiendo vídeos bastante tiempo lo único que desde hace un tiempo a esta parte no sé por qué se habla tanto de los vídeos pero los vídeos están ahí que a mí no me gustan yo siempre he dicho que no me gustan pero claro es que lo de lo de meter en la misma conversación no por nosotros lo digo por la puerta meter en la conversación el tema de los vídeos de drama y televisión y el caso Negreira es que me parece me parece a mí faltar el respeto a la aficionada al fútbol la inteligencia el mensaje de la propaganda barcelonista es que no hay nada sobre el tema de Negreira no, no hay nada no hay nada ¿cómo que no hay nada, macho? pues si está demostrado todo si solo lo que falta es que 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 le has pagado a Negreira 18 años sí, sí y que has dejado de pagarle cuando deja de ser vicepresidente del comité técnico administrativo y ha dicho otra cosa que no es elegir mira ¿qué consecuencias ha tenido? pensando mal pensando mal pues por ejemplo que al Barça no le han pitado en dos años y medio no le pitaron un penalti oye es casualidad ya lo sé pero cuando te enteras de que a este tío le han estado pitando le han estado pagando pues a lo mejor si tú crees el balance de estos 17 años sí, sí los podemos cofer y nos podemos sumar los penaltis que le han quitado pagando está hecho está hecho sí, sí pero todo son conjeturas lo que es real lo que es real es que se ha pagado durante 17 años claro si lo que es lo que parece a mí me gustaría saber a mí me gustaría saber lo que me parece realmente grave me gustaría saber dónde fue a pagar todo ese dinero bien pero ¿y por qué se pagó ese dinero? o sea porque otra cosa es que se obtuvieran los resultados que pretendían unos y otros pero ¿tú crees Lluís que se le puede pagar ese dinero por hacer unos informes arbitrales? por nada durante muchos años porque dije bueno por lo menos esperamos un año si un año no nos han dado nada a cambio pero claro para tenerlo para subirle el sueldo que evidentemente no fue para que evidentemente no fue para para redactar unos informes estoy de acuerdo por eso me pregunto ¿dónde fue a parar todo ese dinero? eso es lo que es casi imposible creo yo demostrarlo por eso se está investigando y nunca pero es el fondo de la cuestión es el fondo es el fondo correcto es el fondo de la cuestión ¿con qué intención pagaba el Barça a Enrique Negreira? pues que claro eso es lo que se está investigando eso es lo que se está investigando pero que al final yo creo que evidentemente es un asunto lo suficientemente importante y grave como para que esté judicializado y que haya un proceso abierto proceso que insisto que no lo ha abierto el Real Madrid que no es el Madrid el Madrid se persona en la causa por supuesto porque entiende que es uno de los principales damnificados o puede ser uno de los principales damnificados porque es el eterno rival del Barça en este sentido y por decencia claro pero que al final te das cuenta que la Porta se agarra a un discurso a un relato y de ahí no baja pero es que lo de Negría no me llega ni a sorprender me sorprendió casi más Siro cuando la Porta dice en esta entrevista en Mundo Deportivo que el Barça está bien que está muy bien que eso de que el Barça está mal es algo que se está repitiendo constantemente pero que es una mentira que se repite y que parece que se va a convertir en verdad pero que no es real habló de que el Barça está muy bien pues claro cuando el presidente de la Porta te dice que el Barça está bien económicamente hablando te dice que evidentemente no está en el mejor momento pero que está mucho mejor de lo que estaba y que por supuesto que está bien y que no necesita vender y que no va a fichar pero porque no quiere no porque no pueda porque no quiere pues dices hombre yo entiendo que tiene que defender lo suyo porque es su cargo y tiene que defender a su equipo a ultranza pero tiene que defender una gestión que ofrece dudas sobre la eficacia de la misma y cuando además hay este devoteeo de dimisiones de personas de alta responsabilidad en su directiva pero el problema de eso Lluís es que además me sorprende por otra parte el silencio que mantienen todos los que han dimitido nadie nadie ha tirado de la manta nadie claro eso es lo que a mí me llama la atención y que haya una parte de la afición del Barça que le compre ese discurso cuando dices oiga que usted no puede vender que económicamente ha mejorado usted el club desde que llegó oiga si lo ha empeorado lo ha empeorado si lo ha puesto al borde de la quiebra ya absoluta de tener que convertirse en una sociedad anónima y él sigue vendiendo ese producto y claro es lo que dice Lluís o sea y nadie levanta la voz nadie levanta la voz del barcelonismo bueno Víctor Font dice algo y tal no sé qué pero nadie levanta 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 la voz y dicen oiga no nos engañe no nos engañe si usted dice que esto ha mejorado es más difícil que alguien acepte que ha sido engañado o que le están engañando a decir bueno pues tiro con esto y defiendo pues como pasó ¿te acuerdas lo que pasó con el Prusés? que cuando sale y se demuestra que ha habido engaños y que la gente lo seguía defendiendo pues dices es que ya es una enajenación es decir bueno pues pues no se han engañado no pero yo encima voy a defender a Puigdemont aunque se fuge pero lo defiendo a muerte antes de reconocer que ostras a lo mejor hay algo aquí que no estaba muy claro pues esto me recuerda a lo mismo es una continua huida hacia adelante lo de Laporta en lugar de reflexionar y razonar y buscar soluciones lógicas siempre son golpes hacia adelante que si el Madrid que si los vídeos del Madrid que si tal que si van a por nosotros y tal es una táctica yo diría muy primaria que es un discurso que es un discurso y una apuesta de escena que Laporta domina a la perfección o sea lo domina como nadie yo creo que a la hora de comunicar y llegarle y llegar a tocarle la fibra a la afición el discurso de Laporta es impecable en este sentido buscar siempre al Madrid como culpable de todo que es el eterno rival y tal y todo lo malo que le pase al Madrid o que cree que le pase al Madrid es bueno para Laporta y para sus seguidores sus fanáticos eso está claro entonces contra Enrique los vídeos y dice hostia contra Negreira los vídeos pero si no no hay balanza en eso o sea los vídeos los hace el Madrid yo creo que los hace cualquier club que el Madrid de elecciones de moralidad también ya tiene ya tiene ya tiene delito el tema en Madrid que sea inmoral pero coño si en el Madrid han llegado a expulsar a jugadores por protestar que eran sordomos mudos pero no eso es una leyenda que se inventó un periodo no 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 que bien que le berreo al árbitro no me jodas macho es que siempre decir eso quedó para la idea yo te admito que penaltis que han sido a metro y medio del área afuera vale pues si yo lo he visto para que lo viera todo el mundo porque lo he visto y lo he visto todo pero escucha una cosa es y que todavía se ponga como el Madrid que lo pitó que el Madrid escucha que el Madrid porque yo lo he vivido el Madrid ha tratado a los árbitros siempre excesivamente bien o muy bien y te lo digo porque lo he vivido porque yo tengo amigos árbitros personales desde el colegio y chicos siempre les tenían o sea los llevaban vamos en palmitas pero de eso tío al tenerlo en nómina macho es que hay una distancia importante o sea tener al vicepresidente en nómina es que está pirado escucha es que al Madrid no le ha hecho falta tenerlo en nómina los ha tenido regalados pues que el presidente plaza no estaba regalado al Madrid pero eso es una apreciación tuya no estaba regalado al Madrid y personal pero eso es un personal pero 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 quien sí ha pagado por unos informes que no existen por una tal tal los informes los informes existen bueno algunos que no se pueden comparar ¿existen los informes? sí los informes se los hacía el hijo de Negreira otra cosa es que tuvieran utilidad a 15.000 euros el informe que te lo voy a decir y aparte eran casi siempre los mismos porque hacer un informe de un árbitro no cambia mucho no cambia mucho el árbitro de una semana para no para empezar aunque se le ocurrió eso no sé no sé de que o sea tú crees que pagando a a Negreira vas a ganar la liga si vas a ganar es que hay que estar pirado es que hay que ver el fútbol al revés ahora que es una inmoralidad no sé pagándole a Negreira no ¿dónde iba a parar ese dinero? ¿tú te crees que ha quedado solamente en los bolsillos de Negreira? como seguro yo seguro que no partes en el camino ¿no? que es lo que quieres decir y en el camino del que lo soltaba seguramente también ¿no? o sea si Negreira eran 10 a Negreira le llegaban 7 y a los dos tres se quedaban en el camino pero bueno eso lo dice usted eso lo dice usted ¿perdona? eso lo dice usted hombre ya yo me pregunto me pregunto haces preguntas ¿no? sí me pregunto oye Lui que no no he hablado contigo yo creo desde ¿qué te pareció el ataque de creo que no hemos hablado de eso de Xavi Hernández a Ramón Bessa y un poco a esa lista que dice que hay así sí ¿no? vale vale bueno como decía el otro hace un momento aquí el compañero son cosas más internas del periodismo que verdaderamente alcancen a la gente ya bueno sí pero si es verdad el trato por ejemplo que se le ha dado que es curioso la reacción de Xavi con el trato por ejemplo que se le dio a Ronald Koeman por poner el ejemplo de ¿cómo le pincha? ¿cómo le pincha? no, no pero que es así pero que es la realidad o sea que Xavi Hernández yo lo he dicho muchas veces o sea que Xavi Hernández se queje del trato que le ha dado la prensa en Cataluña cuando el lobby mediático de Xavi Hernández fue de los más críticos con Ronald Koeman claro por eso te digo y ahora se queja del trato que dice que le dan a él y que hay una lista de 25 periodistas hablando del trato que se le da y que si son críticos pero si ha sido el entrenador más protegido del Barcelona por lo menos en su llegada el entrenador más protegido al que más tiempo se le ha dado y yo creo que él ha ido recibiendo críticas por las excusas tan infantiles que iba poniendo y por el juego tan poco vistoso sí vistoso y convincente que que hacía el equipo o sea que pero bueno que al final se va a quedar si lo te digo yo si como haga un buen final de temporada que al final al final se queda porque al final será al final será aquello que hacía Núñez que cuando decía que se iba luego pedía que por favor que me pidan que no me vaya la verdad como será así ahora ya están diciendo que ha de ser la puerta el que se lo ha de pedir y que si se lo pide la puerta que él por el club hace lo que haga falta y se queda no está visualizando ya la rueda de prensa diciendo bueno pues es que me han pedido que me quede yo no me puedo negar están deseando que termine la temporada y marcharse yo no me puedo negar ¿crees? depende Lorena de cómo acabe la temporada no, no depende de eso ¿por qué? ¿de qué? ¿de qué depende? de la cena de Cien Tomada que no que da igual como termina oye que mira que esto ha sido mejor al equipo pero tú te acuerdas de las salidas de José María García de los medios que decía que siempre se iba antes de 5 minutos antes de que lo echaran pues eso fue lo de Xavi el día que él después con los 5 goles del Real se vio venir de que lo iban a echar y dijo me adelanto ¿no? correcto claro impact impactaron en salida lo que pasa que en este tema yo creo que él si el equipo más o menos alcanzara yo qué sé semifinales o final de Champions claro le gustaría quedarse yo no sé si Deco lo tiene tan claro yo creo que Deco no es es que Deco está ahí sabes Lluís o sea Deco si lo hará lo que diga presidente ¿tú crees? hombre y tanto aunque solo sea para seguir cobrando la comisión del fichaje de Rafinha no creo que solamente sea por eso sino por continuar en el cargo pero no te ha llamado la atención eso me parece un escándalo y que el entrenador reconozca que si lo cobra a través de una sociedad o que se lo vendió a un fondo de inversión pero me parece pero qué más qué más tropelías se tienen que hacer en el seno de la directiva del Barça para que la gente reaccione o sea es que me parece bueno es que esto de las comisiones y los representantes es otro de los grandes escándalos del fútbol que además también hay una especie de hormeta que nadie tira de la manta nadie dice nada pero bueno en estos momentos los representantes son los auténticos amos del fútbol y de los clubes y de los clubes hasta hace cuatro días el más importante de todos era un señor que su origen era haber sido pitzeros ¿qué hacen los pitzeros? repartir sí gran amigo gran amigo de Joan Laporta por cierto entre otros muchos presidentes entre otros muchos presidentes pero ¿tú no crees que si Xavi llega lejos en la Champions se queda? yo creo que sí Xavi yo creo que si Xavi firma una final de la Champions es que se queda se va por la puerta grande se va por la puerta grande ¿qué dice Lorena? pero se va a dónde pero Lorena ¿a dónde se va? mira a descansar a descansar su cabeza ¿a descansar de qué? a descansar su cabecita ahí a Ságaró pero ¿qué problema tiene? descánsatelo ¿quién veranía también Ságaró? Laporta presidente claro pues igual se va a Ságaró a toda la gente de pasta hombre vamos a ver para él Lorena sería una gran salida esto por descontado porque además sería la salida la salida con la puerta abierta para volver cuando quisiera claro esté por la puerta grande y puedes volver cuando te dé la gana y puedes volver además ya poniendo tú tus condiciones y con el club mucho más saneado bueno pero perdona ¿qué condiciones vas a poner más? si has colocado a tu hermano al amigo de infancia a toda la parentela cada uno lleva su staff técnico eso está sí hombre pero si lleva su hijo o sea no, no sí pero bueno pero ¿qué más vas a colocar? dice bueno pero pues con otro tipo de contrato se había renunciado a mucha pasta para fichar por el Barça de entrenador y la renovación no fue para nada al alza todo lo contrario es una cuestión de pasta o sea si tú vienes no he dicho sobre todo que es descansar mentalmente pero que vuelva a lo mismo si se gana algo si hacen un buen papel a fin de temporada pues mira mejor para él porque se va por la puerta grande y que puedes volver en otras condiciones mejores claro cuando uno se va muy bien de los sitios puede regresar después aún mejor hay que tener en cuenta que el Barça tampoco es que tenga mucha alternativa entonces si la temporada no tiene mucha alternativa y la que hay no es ilusionante por eso por eso que si la temporada acaba bien es decir con el Barça segundo clasificado bueno y haciendo a ver qué papel hace en Champions lo tiene complicado contra el PSG pero imagínate que le da por eliminar al PSG y se planta en semis yo creo que es complicado pero bueno puede pasar esto es fútbol y si en ese caso el Barça y el aficionado culé y el entorno se relaja un poco como dice Xavi pues a mí no me extrañaría que le intentasen convencer y que Xavi dijese venga vale pues creo que es lo que necesita el Barça yo soy un tío de club y creía que en un momento y verán y verán y verán y verán con el presidente y lo que diga el presidente además el peloteo que lleva Xavi con el presidente y yo no lo había visto vaya desde las épocas de Van Gaal con Núñez pero es que no aparte para el Barça ¿qué le ha pasado a Lorena? además el Barça escucha un cambio de entrenador sería muy traumático lo digo en serio eso no es tan fácil porque tampoco hay un entrenador que vaya a llegar ahí y que encaje con el lío que tiene el Barça o sea tiene que caer ahí con un paracaídas en medio de una batalla macho y adaptarse y entender lo que está pasando y tal es muy complicado encontrar un entrenador que esté dispuesto a eso muy complicado yo no lo veo vamos por más vueltas que hemos dado aquí si no yo llevo aquí seis meses y todavía no sale un nombre que a mí me convenza Lorena lo sabrá Lorena lo sabe Lorena ¿qué va a ser? Normalmente Pablo que te convenza no es muy trascendente en este caso Escaloni no lo ves Escaloni no lo ves Escaloni aquí ponemos el entrenador del Barça no se te oye Lorena da la voz a Márquez no no se te oye no paga no paga no se oye pues no toca nada no toques que no que van a echar de menos a Xavi porque el único que se tomaba todo eso era él el único que acepta llegar en esas condiciones es él tal y como estaba el club es él el que se echa la espalda tal como estaba el club pero le han fichado por valor de 300 millones correcto te quiero recordar eso cosa que a Koeman no le hicieron pero que le han fichado que le han fichado que o Félix que no lo quería bueno le han fichado y yo no lo quería Le han fichado Le han fichado no se ha perdido Kaffiña Kaffiña Lewandowski Kaffiña 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 sí sí unos cuantos Kaffiña de 100 millones de euros Kaffiña que viene así ya sí pero si no Guardiola no es tonto pero Lorena si yo estoy de acuerdo contigo y cariño porque no lo querían no lo querían tampoco los demás pero pero que que al final se lo fichó y le gustaría o no pero tragó tragó con eso sí claro tragó claro por esto digo que le van a echar de menos y luego ha tenido también la oportunidad de sacar a gente muy joven con Yamil con Kubasí que creo que eso es bastante importante también eso es lo más importante que ha hecho sin lugar a dudas también con Fermín bueno no sé no sé la verdad no sé qué entrenador por cierto Lluís nada a 10 minutos despido es que a mí me gusta cuando está Lluís me gusta me gusta hablar de eso que no tienes la sensación de viendo a a Hendrik este y a Roque el tigriño que se puede repetir la historia de Fernando Hierro y Manolo Hierro que igual fichas que es el malo no porbole a Lluís esto esto de la trama brasileña me tiene pero rubroizado o sea porque desde que empezó con el tema de Key Rison y Enrique es verdad es verdad ¿dónde está Key Rison? bueno Key Rison se pagó por él 14 millones de euros y no fue ni presentado es verdad Key Rison no fue ni presentado y además resulta que lo fichas de un fondo inversión que era Traffic los famosos de Traffic Malaquías Curí que luego te reaparecen en el tema del fichaje de Neymar o sea toda esta trama brasileña del Barça procede del primer del primer mandato de Laporta pero luego se va se va se va recrduciendo con con Sando Rossell con Bartomeu con Laporta o sea los viajes a Brasil y todo eso o sea todos han fichado brasileños y además a cuál mejor yo creo yo creo que que teniendo en cuenta ese historial de fichajes raros del Barça Víctor Roque es un chico que no sabemos lo que va a ser pero sí que hablan muy bien de él era la gran promesa del fútbol brasileño junto a Enric Enric y él señalados por los expertos analistas futboleros fíjate tú si es curioso que tenía una cláusula de 60 millones de euros pues el Barça ha llegado a comprometerse a pagar con las variables 61 millones o sea cómo paga 61 si cuesta 60 Pedro Pablo tú sabes dónde ha ido a parar ese millón por si lo tienes ahí escondido el mismo de Negreira se lo ha en el palco de Negreira Cláusula 60 millones y el Barça se compromete a pagar 61 el mismo el mismo de Negreira hay un agujero negro oye Siro escucha qué va a pasar con el Madrid el año que viene con este equipazo macho yo hay que jugar otra liga hay que ir a la premia acabó el partido igual va a ir a la vía saudí va a ir a jugar a Bellingham abrazando a Vinicius a Hendricka te está quedando una charla un poco madridista ahora no al final contigo una especie de joder qué bonito lo que viene ahora hablando en serio es una locura si el Madrid acaba afirmando como va a firmar a Mbappé si se da lo de Davis si se da lo de Davis está trabajando bien lo de Lenny Lloro que bueno que eso sería fondo de armario pero con todo lo que ya tiene el Madrid me parece de verdad que un escándalo la plantilla de Madrid te lo digo en serio es decir que me parece que es un equipo para la Superliga más que para la Liga es un equipo es un equipo la Superliga Pedro Pablo tiene poco ahora mismo poco recorrido poco poco competidores es un clásico la Superliga como la King League esa pero equipazo equipazo escucha vamos a ver que aparte que uno que le guste más y tal pero se van a acumular una serie de futbolistas ahí que eso va a ser un espectáculo ¿no? la duda la duda está Pedro Pablo es bueno a mí la duda que me surge es a ver cómo utiliza los recursos Ancelotti a ver a quién pone a quién no pone y cómo se van adaptando los primeros por eso hay que echarlo por eso hay que echarlo hay que traer a Xavi Alonso hay que echarlo que Xavi Alonso puede jugar con 11 también o sea Xavi Alonso no puede jugar con 15 pero ya rotará no te preocupes el Manchester City también solo juega en 11 pero tiene a otros 7 o 8 que también por eso si yo creo que y creo que Ancelotti tiene capacidad para ello aunque a ti no te guste Siro yo creo que Ancelotti a mí me gusta lo que pasa que me parece que rota poco que rota poco y que tarda demasiado en hacer los cambios que va a rotar poco que no te haya bien coleccionado bueno claro sí pero es igual solamente un entrenador con digamos el bagaje que tiene Ancelotti puede gestionar esa historia de la futura del Real Madrid porque si viene alguien serio va a tener problemas ¿Acusas a Ancelotti que no es el serio? ¿Quién? ¿A Xavier Alonso? No, tú acusas a Ancelotti que no es el serio No, no pero Ancelotti ya está de vuelta en muchísimas cosas y se puede permitir ciertas licencias en cambio si viene un entrenador joven que quiera aplicar aquí el libreto como corresponde gestionar todos esos egos de ese vestuario del Real Madrid va a ser pero muy complicado como para sacarse un máster en psicología ¿Cuántos equipos lo hemos visto a golpe de talonario que no han triunfado? Ya, pero es que este no es un equipo a golpe de talonario bueno, es un equipo hecho a golpe de talonario pero no han venido o sea, yo por ejemplo en el Madrid de los Galácticos que hay alguien que quiere comparar este Madrid con el de los Galácticos será en potencial pero el equipo de los Galácticos era un equipo artificial o sea, hecho de que vamos a coger ahora dos y después vienen otros dos y tal y este es un equipo que se ha ido construyendo con el paso del tiempo o sea, porque Vinicius ahora es una estrella o sea, pero Vinicius cuando llega es un chavalín Rodrigo tres cuartos de lo mismo es que ya llevan un bagaje Camavinga pero ¿cómo encajas tú a Mbappé con ese con ese digamos cosmos de 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 pues como encajó el Barça con Neymar Messi y Luis Suárez o sea que pero 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 jugaban en posiciones que eran naturales de esos jugadores bueno y en el Madrid igual es que es que Mbappé contrariamente a lo que la gente dice juega más libre por un poco por todos sitios que no es que va a jugar en la izquierda donde Vinicius Mbappé juega por el perfil izquierdo Ciro Mbappé juega por la izquierda empieza en la izquierda empieza en la izquierda y acaba siempre por el centro juega por donde quiera es más es más creo que es muy versátil y luego me sorprende lo de Vinicius que yo siempre le he encajado en la izquierda y creo que si le sacabas de ahí se perdía y Vinicius este año ya está jugando mucho más por dentro de hecho el último partido del Madrid fue Osasuna antes del parón creo que revienta Osasuna jugando por dentro Vinicius partiendo muchas veces de la izquierda pero ese partido concretamente jugó mucho por dentro o sea que yo creo que al final revienta Osasuna con un error monumental de un defensa Osasuna a los tres minutos que le regala la pelota para que marque sí, sí pero 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 Lluís que apreció mucho y apagué cuando Miquel iba a 0-1 en tres minutos ya les dije hoy ya lo tenemos todo visto ya Fue el propio Vinicius el que fue a robar pero que más allá de esa jugada que muchos desmarques muchas de las situaciones que bueno le producieron jugadas de gol fueron por dentro y eso a mí me sorprende de Vinicius de Mbappé no tanto porque a Mbappé le veo jugar mucho por dentro pero Viní también o sea yo creo que va a haber bueno diferentes diferentes momentos en los partidos van a ir alterrando posiciones yo creo que son perfectamente compatibles o sea no creo que eso vaya a ser un problema los buenos los que son ya hablaremos de esto dentro de un año bueno Lluís tranquilo tranquilo que vamos a pedir irnos a la Premier vamos a dejar la Liga de los Granjeros esta en la que se ha convertido y nos vamos a ir a la Premier para que haya un poquito yo os veo en Arabia Saudita jugando con con los de los petrodólares ahí bueno bueno Lorena nada que muchas gracias a todos que ha sido un placer a ti Siro que vais a hacer en Semana Santa Lorena quedarme en Madrid quedarme en Madrid sola sí bueno sola de verdad de verdad que eliges si alguien me quiere sacar por ahí pues mira yo es que estoy en Barcelona si no te invitábamos a comer en casa pero no estamos en Barcelona lo has hecho bien Siro lo del setup ese que te has puesto ahí tío yo pensaba que estabas en casa en Madrid aquí está bien es el croma es como un croma pero te has puesto un croma ¿no? sí, sí, sí no, no, no es increíble yo sabía que era que era importor Siro pero no sabía que tanto ¿eh? a que también habías tragado ganuntillo joder Siro no que me he venido que soy a punto de ser abuelo Lluís por parte de Siro ¿por parte de Siro Junior? sí, sí caray tú estoy ahí pues enhorabuena muchas gracias esta semana esta semana esta semana está al caer el tema pues nunca mejor dicho lo de esto al caer como siga así se le va a caer pero bueno bueno pues nada gracias voy a ir conmigo al payas al payas vale, vale porque voy a ir conmigo a destruir los ancestros de los canut hombre hombre eso está muy bien eso está muy bien bueno vamos en plan Indiana Jones voy a comprar una lupa para hacer ver que investigamos y tal pero me han dicho que va a nevar y esto de conducir pues nieve no se ponen ni las cadenas ni cambiar la rueda algún viaje no hicimos tú y yo un viaje con Nino Buscato puede ser que fuimos a jugar contra Portez o algo así ¿no? sí, sí contra el Antibes contra el Antibes ¿no? que habíamos ido juntos sí, sí que fue una nevada dantesca que cayó que se cortaron todas las carreteras y bueno yo no sé todavía ni cómo volvimos sí, sí es verdad es verdad es que yo con Lluís tengo muchas muchas vivencias yo creo que como el periodista que más vivencias tengo es con Lluís yo creo bueno mejor que no nos pongamos sentimentales verdad sí, sí bueno Elena que tengas buenas vacaciones muchas gracias y muchos recuerdos para Edu Polo muchos recuerdos para Edu Polo ¿por qué esa? no, hombre porque la he visto muy defensora de Xavi digo Edu Polo que es el jefe de comunicación de Xavi sí, sí es verdad ah, pues te digo una cosa no lo conozco o sea que yo sí que le conozco es un crack sabéis que voy a sortear cuidado sorteo gana uno de los dos servicios de la revisión oficial hostia ¿vale? desde Midas nos fuimos a Silo López a ver ¿qué regalas? y a los boomers de Midas para regalarlos no una sino dos revisiones oficiales en cualquier taller Midas totalmente gratis ¿quieres pasar la revisión conmigo gratis? te lo ponemos mira, yo tengo que ir a pasar la de miércoles cuidado hay que seguir a Midas y a Silo López en Instagram darle like a este post y mencionar al amigo al que le vendría bien pasar la revisión oficial de Midas yo voy a decir que a quien Lluís pues a Lluís que anunce ojo a quien le gusta mira a quien le gusta ¿sabes quién es? Lorenzo Sanz Lorenzo Sanz es verdad Lorenz sí, sí y 50 veces que lo he puesto en mi Instagram Lorenzo Sanz quiere Lorenzo Sanz quiere revisión gratis ¿de él? correcto menos mal tenemos que hablar bien de su hermano qué grande Lorenzo buena gente yo soy amigo de Fernando y de Lorenzo son muy buena gente toda la familia son muy buena gente toda la familia son gente maravillosa maravillosa y otro hermano se llamaba Paco ¿no? Paco Paco que jugaba en el Mallorca con tu ascendencia mallorquina que siempre te ha gustado estar en Mallorca pues sí, sí Paco los veranitos en Mallorca que bien me lo paso tú sí, sí efectivamente algún veranito en Ibiza también lo pasamos bien tú y yo bueno Siro golpeando la pared ahí pam, pam, pam bueno, bueno venga adiós adiós muy bien si no encontró ahí Siro Siro en Ibiza bueno bueno adiós amigos a todos un beso adiós gracias Pablo por toda la información que has dado Oye Pedro Pablo hoy has estado por ciento por ciento no quiero alargar mucho más pero Pablo tanto el país como el CSD cuentan ya que perdón el país como la SER cuentan que el CSD inicia los trámites para inhabilitar a Pedro Rocha Aquí lo tengo Pero te lo agradezco porque así la audiencia también lo ha escuchado No, la cosa está muy calentita os lo dije al principio y van a pasar cositas ¿no? Escucha mañana el Bernabéu a ver qué pasa Vamos a ver el juicio popular es importante también Si llega Pero ya te digo que no creo que le importe mucho o sea va a ser más fuerza lo de CSD que lo que le digan o sea esto se entra por un país y le sale por el otro Que sea que sea lo que tenga que ser pero que sea limpio que tampoco queremos aquí yo no de ser mal de nadie simplemente lo que sea justo lo que sea justo Bueno 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 un abrazo A que ahora te llamo para quedar que ya sabes que tú y yo podemos quedar y tal Ahí va el perrillo El perro se viene que el perro viene Yo también tengo yo también tengo perrito ¿Es perro o perra? La del tuyo Digo para ver si se llevan bien El mío perro El tuyo Pedro Pero el tuyo ¿Es tempror o macho? Macho Y este también Este está con ganas Le estoy buscando la novia Mira otro día a ver si en Twitch sale una novia Nada Un perro de agua Y es que te busqué yo o alguien Yo creo que igual encuentro No, no Joder Te lo digo en serio Alguien Que te lo digo en serio Que yo también te lo digo en serio Joder Pero no es fácil No es fácil Es verdad que no hay que fomentar tampoco La cría de más perros Porque hay un montón Esperando para ser adoptados Pero bueno Sí que quiero Quiero una cría de él Pero las perras Bueno, la mayoría Están castradas Oye, me estás dando Una idea Y me estás dando Una idea al chat O sea, algo Que no se ha hecho Habría que hacer Un Tinder de perros Tinder de mascotas De mascotas O sea, claro No cerrarlo solo a perros No, no De mascotas Es que tengo un periquito Que busco una periquita Periquito cruzarlo Con un perro O algo así Eso queda un poco raro Oye, estamos Estamos regenerando Mucho ya Vale, vale, vale Ya Tinder de mascotas ¿De qué equipo Es tu perrito? Bueno, es blanco El blanco El blanco es el Madrid Le comió unos partidos El perro O sea, el equipo O sea, espera Espera, espera Que se queda frito No me extraña Bueno, es que él sigue el fútbol No sé por qué Pero sigue O sea, se queda Enseñado viendo los partidos Pero pone la leche Y se queda dormido Bueno El fío es del Barça ¿Por qué? Cuando juega al Barça Mira Y cuando los demás No miran Me gusta Bueno, claro Ya veré Adiós Besitos Adiós, Lorena Adiós, amigos Adiós Besos Hasta luego Bueno, gente Que